El peso colombiano se fortalece cuando Gustavo Petros se debilita. Bloomberg. La disparada que ha tenido el peso colombiano durante 2023 coincide con la crisis que ha sufrido el gobierno de Gustavo Petros. Un reciente análisis de Bloomberg muestra que el peso colombiano se ha disparado un 22% durante este año, la mayor subida entre las más de 140 monedas rastreadas. Este aumento coincide con el debilitamiento de Gustavo Petro, quien asustó a los inversores después de ser elegido el año pasado. El primer presidente izquierda del país llegó al cargo prometiendo una serie de adaptados y reformas a los sistemas de impuestos, salud laboral y pensional de la nación, indica Bloomberg. La prestigiosa publicación económica cita, por ejemplo, el momento en que Petro advirtió que las personas a apostar contra su gobierno les causaría pérdidas económicas y que aquellos que estaban comprando dólares para anticiparse una depreciación del peso también sería negativo. Así las cosas, dice Bloomberg, las predicciones del presidente colombiano han sido acertadas, pero por las razones equivocadas. La moneda ha sido impulsada por precios más altos de las exportaciones de petróleo de Colombia, que Petro quiere eliminar gradualmente, y una de las tasas de interés más altas del mundo, que él está presionando para que el Banco de la República la reduzca, explica la publicación. Y es que, además, a medida de que la popularidad de Petro disminuía y sus reformas estancadas, el peso y los bonos del gobierno registran ganancias. En otras palabras, en términos probables sea que las reformas del gobierno se aprueben, el peso se puede valorizar más. Si tuviera que pensar en términos de lo que está incorporado en el precio del peso en este momento, el mercado está esperando probabilidades muy bajas de que la agenda de Petro avance de alguna manera, explicó Felipe Pianetti, gestor de cartera en el equipo de deuda de mercados emergentes de Lazara Cet Manager en Nueva York a Bloomberg. Por otro lado, la tasa de interés de referencia fijada por el Banco de la República, que está en 13,25 por ciento, brinda unos buenos rendimientos que ofrecen protección para los inversores, añadió Clary Dissau, analista de crédito soberano de mercados emergentes de AXA Investment Managers.